Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tenemos una gran noticia desde acá, desde los pies de María Santísima. El día 3, 4 y 5 de enero del próximo año, 2020, un año de júbilo. Queremos invitarlos a un gran retiro. Mayor información, acá en este número, puedes consultar. Desde ya, reserva esa fecha, planifica tus vacaciones después, antes. No te pierdas la oportunidad de poder vivir un gran encuentro junto a María, junto a los hermanos y junto a las personas que van a dar este gran retiro.